San Pedro celebrará su feria del 17 al 23 de octubre con el estreno de su nuevo recinto permanente en la finca La Caridad, en un espacio de 81.000 metros cuadrados y con gran carácter simbólico porque supone devolver un gran equipamiento público a los ciudadanos. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha destacado que este año se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo y ha explicado que se ha diseñado un programa para todos los públicos con una oferta musical encabezada por las actuaciones de María del Monte, Café Quijano y Antonio José y con protagonismo de los artistas locales, coros y escuelas de bailes. Muy buenos días. En primer lugar agradecer por supuesto la presencia hoy de los medios de comunicación y por supuesto en esta presentación de la feria de San Pedro 2022 junto con Javier, con el teniente alcalde, yo quiero felicitar a nuestras reinas damas porque la verdad es que van a simbolizar esta primera feria en un recinto ferial permanente con un gran carácter simbólico como es la finca de La Caridad. Todos ustedes saben lo que significó para Marbella el expolio de aquellos años, el trabajo que tuvimos que hacer desde el ayuntamiento para recuperar parte de esos bienes y que esta finca hoy sea de todos los ciudadanos, de todos los vecinos que estén en el patrimonio municipal y que además hayamos podido hacer un gran equipamiento público donde podamos celebrar nuestras ferias pero que también pueda ser y se puedan circunscribir muchos de los eventos sociales, culturales en la zona de Marbella y particularmente en San Pedro, yo creo que tiene que ser un gran motivo de satisfacción y además desde aquí animo a todos los que no hayan podido o no hayan tenido la oportunidad de ver antes esta finca que vengan porque es un, en fin, creo que para nuestra localidad el haberlo conseguido es un gran, gran logro y creo que nos podemos sentir todos muy orgullosos. Como les decía, estamos hablando de una finca, de un espacio, de un equipamiento de más de 80.000 metros cuadrados o sea, es un gran, pues el equipamiento más grande que tenemos en el término municipal, ¿no? Un equipamiento donde se ha hecho un muy buen trabajo y desde aquí hay que decir que se han volcado todas las delegaciones evidentemente el área de obras de San Pedro pero también se han volcado los servicios, todo el área por supuesto de fiestas con Rubén a la cabeza pero todos los servicios operativos, el área de fiestas de Marbella porque queríamos que en un espacio, bueno, puede ser de tanta envergadura tuviéramos la oportunidad de poder celebrar esta feria del año 22 con el significado que tiene además después de una pandemia, ¿no? El año pasado pudimos celebrar una feria pero no fue una feria como la que se va a vivir en este año que yo creo que va a ser una gran feria. Para eso en estos 81.000 metros cuadrados donde se ha hecho una demolición muy extensa de muchas de las partes para hacerlo más acorde con las necesidades de este equipamiento público por supuesto se han respetado todas las edificaciones que entendíamos que tenían valor edificaciones con esta, bueno, pues ya lo ves, ¿no? con carácter muy andaluz y que además están muy bien conservadas hay otras que eran naves que se usaban para otros menesteres fundamentalmente, como saben, para todo el tema de caballos, en fin y otros usos que nada tienen que ver con el equipamiento que va a llevar a cabo y por lo tanto se ha hecho una limpieza, un acondicionamiento, un tratamiento que yo creo que va a ser muy bien percibido por aquellos que son y que les gusta la feria y particularmente la feria de San Pedro. Como les decía, 81.000 metros cuadrados donde habrá 14 casetas 14 casetas en formato de asociaciones tradicionales y también las casetas privadas que ya salió un concurso y por lo tanto están adjudicadas y serán, como saben ustedes, una puntuación como se hace todos los años una puntuación que fundamentalmente se valora la antigüedad en cuanto a petición de esas casetas también hay una caseta familiar importante que es justo la que tienen ustedes aquí atrás es un gran formato, justo la única estructura que se ha mantenido que es esta que tenemos atrás y que en esta caseta familiar ahí vamos a tener actuaciones y además de nuestros coros muy vinculados con San Pedro y Academias de Baile yo creo que será un entorno y un recinto donde las familias puedan ir puedan disfrutar y puedan tener un espacio diferente a lo que son esas categorías de las casetas de las asociaciones o de las casetas tradicionales o privadas vamos a tener también una caseta peña caballista con picadero porque es verdad que teníamos la oportunidad de poder mantenerlo y conservarlo y creo que la petición que nos había hecho también la peña caballista que saben ustedes que tiene mucha implicación, mucha tradición aquí en San Pedro creo que es una estupenda noticia que estén integrados en la feria y por lo tanto estarán justo aquí detrás porque esa imagen que vieron ustedes donde estaban los carruajes de caballo en fin, donde eran los techos con las vigas de madera esta caseta será la caseta de los mayores o sea, toda esta zona, toda esta nave será la caseta de los mayores que creo que además van a tener no solamente un gran espacio sino que se ha hecho un gran programa con bailes, con orquestas, con directos todos los días y con una gran actuación, concretamente el jueves de María del Monte que actuará en la caseta de los mayores que estoy convencida que será un gran día para ellos porque además ese día será precisamente el día del mayor como les decía, habrá también, aparte de todo lo que les estoy diciendo habrá una caseta municipal es una caseta, una gran carpa, esa caseta municipal de 2.000 metros cuadrados donde se celebrarán los conciertos que como ven, tenemos aquí conciertos como Café Quijano como Antonio José y también el primer día, en este caso el miércoles los pica-pica y algunos grupos que van a estar muy dirigidos hacia los más pequeños, ¿no? porque también entendemos que los más pequeños tienen que tener también sus atracciones y por lo tanto el miércoles será su día como les decía, con grandes actuaciones habrá zonas de atracciones, tanto infantiles como de adultos aproximadamente unas 50 en un espacio de 40.000 metros cuadrados toda la zona que ven ustedes diáfana que ahora mismo está sin construir porque todavía no han venido las atracciones estará completo, cada una por supuesto con sus medidas de seguridad además de todas las zonas de alimentación las tómbolas, los puestos de feria y también una parte muy importante que es el centro de coordinación operativa que como saben ustedes, pues a través de policía nacional por supuesto policía local, protección civil y también bomberos estará implantado aquí que tendremos además la próxima semana una, yo creo que la presentación porque se va trabajando mucho tiempo en el dispositivo de seguridad porque también se ha querido dar una atención muy concreta al tema de la movilidad se están habilitando, como ven con una cesión de una parcela que aunque es privada nos han hecho una cesión de todo el tema de uso donde habrá 1.200 plazas de aparcamiento estamos hablando de una superficie de 26.000 metros cuadrados se está programando con transportes para que haya de manera permanente lanzaderas de autobuses desde la una y media de la tarde hasta las tres de la mañana y al que quiera más tarde se tiene que ir andando porque también se ha habilitado una zona peatonal para que puedan ir directamente por la zona del túnel andando hacia San Pedro y además también se ha habilitado para que haya una entrada directa por la zona de Nueva Andalucía por lo tanto habrá dos entradas una por la zona de Andalucía por la proximidad también entendemos de Nueva Andalucía y también una zona de San Pedro que tendrán la oportunidad de poder, bueno, pues tener el que venga con coche habrá una explanada los que vengan andando todo el servicio de taxi o sea, todo está programado para que pueda haber un camino peatonal y toda la entrada y todo el tema de autobuses irán por la zona por la entrada de Nueva Andalucía para evitar que confluya la zona peatonal con la zona de mayor movilidad que en este caso serían los autobuses en el dispositivo de seguridad recordar que va a haber un sistema de videovigilancia o sea, queremos aplicar todas las medidas a nuestro alcance para que la feria sea absolutamente segura y por lo tanto habrá un sistema de videovigilancia que vamos a incluir en este recinto y nada, simplemente recordar que habrá pues el día sin ruido para aquellos chicos o aquellas personas que saben que pueden tener mayor dificultad a la hora de de venir a una feria y que tengan demasiado ruido con lo cual habrá un día sin ruido por supuesto los días del niño que será una tarde infantil y un día con atracciones a un precio reducido el día del mayor como les decía que será el jueves que es donde lo tenemos y nos parece que como les decía para nosotros es una gran apuesta creo que ha sido uno de los en fin de los proyectos de legislatura un proyecto en el que llevamos trabajando más de dos años o sea, no es una cuestión de ahora empezamos a trabajarlo en la pandemia entendimos que había que darle esa utilidad ya han visto que este año en la feria de Nueva Andalucía se pudo utilizar pues una parte de toda esta finca ahora tampoco se va a utilizar la totalidad porque la amplitud del espacio hace que no sea necesario pero sí que por supuesto va a ser una feria que duplica o triplica las anteriores en cuanto a capacidad y en cuanto a la posibilidad de tener todos los servicios complementarios o sea tener una capacidad de aparcamiento de 1.200 coches o sea eso era impensable en cualquier otra ubicación que hubiéramos tenido aquí en San Pedro y tener 40.000 metros cuadrados en el tema de atracciones o tener toda la plaza donde estamos que es la plaza andaluza que será simplemente para uso y disfrute para aquellas personas que puedan andar con toda la zona que ven que están colocándose ya de las casetas de las 14 casetas vinculadas a asociaciones o casetas privadas nunca habíamos tenido la oportunidad de poder tener un recinto ferial como tiene probablemente el recinto ferial más grande pues no sé si mucho menos que el de Málaga pero desde luego el más grande a nivel provincial y nos sentimos muy satisfechos de poder tenerlo estamos convencidos de que en todo lo que es la planificación en el tema de Marbella que también hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta de un recinto ferial en Marbella para nuestra feria de Marbella estamos viendo cómo se puede anexionar más suelo para disponer de él pero la verdad es que bueno pues haberlo encontrado en este caso en esta circunstancia en esta ubicación era único hemos sido capaces de recuperarlo y creo que ahora mismo este equipo de gobierno lo pone nuevamente a disposición de los vecinos y espero que lo disfruten la feria ya se queda aquí lo que sí es cierto que teniendo en cuenta las posibilidades que tiene este equipamiento se le va a dar mucho más uso evidentemente nos están llegando muchísimas muchísimas ofertas de proyectos que quieren implantarse y desde luego nosotros lo que sí le hemos dicho es que todos los proyectos que se vayan a implantar en esta zona tienen que tener un objetivo y tienen que tener una premisa clara una la feria de Nueva Andalucía se seguirá celebrando aquí y la feria de San Pedro se seguirá celebrando aquí una pregunta ha dicho 14 casetas 14 en total o son 14 más más la 14 más la del mayor más la caseta familiar más la caseta de los caballistas más la caseta municipal porque y